Y también formaste, vas a formar parte de los artistas que actuarán esa noche el mes de mayo en la entrega de estos galardones ¿Cómo crees que será esa experiencia? ¿Habías compartido ya algo como esto? Mira, nunca, nunca sí, no había tenido la oportunidad de presentarme en ningunos premios De hecho, bueno, va a ser la primera vez que lo haga El año pasado ya estuve la oportunidad de estar nominada como artista refrescante también Pero la nominación que se suma este año, la de Artista Femenina del Año, creo que es mil veces más emocionante Porque primero ya nos dieron una categoría a las pocas mujeres que nos atrevemos a hacer música aquí en Venezuela Y estar ahí entre esas cinco destacadas del año, por supuesto, que es una emoción muy grande Voy con muchísimas ansias de ver además que todas en la categoría somos amigas, todos somos de género diferente Y bueno, muy ansiosas de ver qué pasa ese día en la entrega de los premios Bueno, aún la fecha no está concreta No tienes nada de la fecha, no tienes un chisme por ahí No, nos dijeron que en mayo, probablemente hacia finales de mayo Pero no tenemos tampoco días exactos todavía para la entrega Me imagino que debe ser bastante complicado cuadrar nuevamente la agenda de todos los artistas Pero bueno, sé que en mayo van a ser los premios Anaís, ahora que te unes con este nuevo disco, a esta industria ¿Qué opinas de la piratería? Mira, bueno, es un tema que yo creo que no nos gusta a ningún cantante Tampoco a ningún cineasta o cualquiera que le pirateen, por decirle así, su trabajo Porque bueno, uno trabaja muchísimo para hacer un disco que luego se vende Creo que en 70 o 75 bolívares que se venden en las discotiendas Para luego, para ver que bueno, que lo queman Y lo queman mal Pero sin embargo, uno lo puede ver de otra manera Tipo, para no detestar el tema de la piratería También es un nivel de promoción que un artista puede agradecer No estoy de acuerdo con la piratería Pero para no verla del todo mal Sí sé que es una promoción Porque a lo mejor hay personas que no pueden pagar un disco de cierta cantidad Y lo pueden pagar de una cantidad menor Los discos en línea tipo iTunes Eso, ¿qué tal te va con la venta en iTunes? El de mi disco me va muy bien, sorpresivamente Para mí como persona, comprar discos en iTunes no me gusta mucho Porque yo soy muy tradicional y me gusta mi disco en físico Yo sé que yo puse muchísimo cuidado en el momento de hacer mi disco En lo que eran las fotos, hasta el tipo de letra que uno usa Los colores, todo el diseño Y me gusta que la gente lo vea Y a mí me gusta ver el de otros artistas Entonces soy mucho más de comprar el disco en físico Pero sí entiendo la comodidad de comprarlo en internet De hecho, por ejemplo, mi hermana es fiel a iTunes y compra todo por ahí Así que sé que existe esa gente ¿Más o menor que tú? Menor, ok Más tecnológica que yo también Bueno, quizá por eso también Sí Te iba a hacer una pregunta acerca Ah, que si eras perfeccionista Súper perfeccionista Súper Mi mamá dice que es mi mal Pero yo creo que uno tiene que poder utilizar eso a su favor Yo la verdad que con todo presto un cuidado Bueno, un cuidado excepcional con todo La página web, las redes sociales, la imagen No es nada más la búzica, ¿no? Por supuesto, con mis canciones, con mis conciertos La puesta en escena, la producción, la banda, con todo Pero sí, uno también tiene que poder saber que a veces no todo puede salir perfecto Ni como uno quiere Exacto Y aprender a vivir con eso Y sobre todo en este medio que a lo mejor uno canta en una feria Y después se atrasó dos horas Y entonces tienes que recortar No eran siete canciones, ahora son cinco Y con ese tipo de cosas uno tiene que aprender a vivir Que si el vuelo se me atrasó Que no llegaste a la gira, se cambió de día Con esas cosas uno tiene que aprender a vivir Pero sí, me cuesta muchísimo porque soy muy, muy perfeccionista Y aprender a delegar funciones Porque uno tiene que acostumbrarse a No todo lo puedo hacer yo O sea, hay personas que pueden hacerlo Quizás no como yo quiero Pero pueden hacerlo y pueden ir mejorando Así es